recuerde recuerden de que no es por recuerden que no es por mi cara sino que el logo es de shorts el sabor 4k y tiene el logo del sabor 4k ya saben pero pues si ya saben que el 4k la misma fija que le comentaron y cuáles son estos de corona y cuando la moto con permiso con tantos con esa carga venido con esa carga venido el de usulután esto para conservar pero mucho porque no aquí mucho para nosotros no lo congelamos perdona como ella y como digo personas como ella imagínense el esfuerzo que hacen por traernos jocote desde chalate cargada cuando crees que pesa esto 30 comprado imagínense y venir en el bus con esa carga y solo por la cara fea de ustedes y la cara fea mía que pongo en tiktok llegan también 1200 personas y entonces y entre el envío de cruzitos y él tenía nada más como 60 dijeron dije yo esto está mamado van comido y escuchen pues entonces él me dijo camarón me voy a advertir algo no sabes en qué territorio te estás metiendo medio todavía yo tengo espérenme yo tengo una 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 fila de un ejército me dice que no tenés una idea son cinco o seis me dijo pero ellos me apoyan me apoyan de corazón pura paz y yo si apenas tiene tiene 60 personas conectadas Zombioso 2 y entonces me dijo la ventaja tuya me dice que la gente que tenía ahora está dormida ya me vayan le pongo una batalla y comenzamos van porque él estaba en una batalla antes cuando yo entré estaba con una batalla y con la vez estamos acostumbrados que hacemos batalla hasta de cinco mil para la gente no apoya está con cinco mil entonces estamos no son que con los apuntos puntos pero que se van sumando depende de esto es así tiktok en tiktok venden stickers para los usuarios como cualquiera de nosotros que somos usuarios que entramos a ver y entretenernos entonces hay stickers que valen 99 centavos hay stickers que valen una cora hay el tico que valen 10 dólares 20 dólares y hay uno que vale como 400 dólares es un león entonces entonces hay otros que valen como 100 dólares y ha sido diferente entonces dependiendo que o sea en puntos el león vale 30 mil el león vale 30 mil entonces cuando uno está en una batalla depende lo que los regalos que te manden así te van subiendo los puntos en la barra aquí en medio a este lado está uno y aquí está el otro y es como baja y como y es como como muerta como cualquier videojuego de pelea de que sigo le voy pegando el otro el otro va bajando el nivel y el otro va subiendo sí pero no me deja va entonces ahora que ya tienen una idea de cómo funcionan los puntos verdad va a chivo entonces cuando yo entré a ver el envío de crucito él tenía estaban en batalla con alias a solo por estar ahí y le mandaban o sea lo máximo que ganó acumular son 100 va y así 100 puntos entonces 10 10 10 está mamado dije yo está fácil pues está chiche y entonces y entonces vaya me dice démosle pues una playa me dice sólo para medir fuerza démosle pues le dije yo y entonces y me dice va pero pongámonos un reto para que tenga un poquito de gracia me dice y le digo yo va chivo démosle que qué reto querés me dice va a comernos un huevo crudo me dice pero dice la gente que el que para vos comerte huevo crudo no es nada me entonces la verdad es que sí le digo yo son buenos y me dice y te gustan los ajos me dice no pero me lo como es que a mí no me gusta me dice va entonces le dije yo va entonces hagamos el reto de un huevo y un ajo le dije yo y entonces me dice va chivo me nomás que yo voy a vomitar si me hacen comer un ajo pues sí pero el reto es reto papá le dios o que la y entonces va démosle pues me dice pero si no lo paso me dice que que más me puedo comer va chivo si no lo pasaba o si no tenés le digo te comés la mordida de la mordida de una cebolla grande le dije una mordida y un huevo en vez del ajo va vaya démosle pues medio chivo ahí empezamos va y empieza a subir la mía quinientos seiscientos y es como diez veinte treinta iba subiendo la de arriba llegó la mía tres mil quinientos y la de él estaba como en cuatrocientos ya y algo yo feliz yo feliz no papá ya la regaste le va a tener que comer ese ajo y faltaban dos segundos cámara yo llevaba cinco mil quinientos y él tenía como 500 nomás y de repente cuando llega al minuto cero en mi parte decía que yo había perdido y el que había ganado y voy viendo el puntaje y tenía treinta mil quinientos y algo y yo me había quedado con cinco mil y algo y me quedo allí sorprendido sorprendido le digo qué onda que pasó aquí le digo yo y me dice y me dice que no lo puedo creer me dijo llegó llegó una de mis de mi fama me dice y que te mandó le digo yo me mandó un león y sentí una vergüenza cámara pero vergüenza no hay una persona pero después lo va a contar yo le puedo poner mi cuenta y todo yo le mando león y usted después me lo re o sea vos tenés tu propia historia ajá yo también tengo mi propia historia anoche va yo estaba en el vivo va venen vienen y me dicen hace un 257 va yo le voy a mandar y caballi le mandé y me aceptó y era una muchacha así bien bonita tenía pocos seguidores como cuarenta y siete mil ajá es como rubia pero con los chitas hay una que quiere hacer batalla con vos que se llama selene porque tiene quinientos mil ella ella entonces vino va y vaya me dijo démosle con la batalla hicimos la primer batalla y ella yo llevaba como unos cinco mil ella llevaba como cien y de repente así un palpador dio boom subió hasta arriba la primera chivo y pero porque me dijo esta es la última me dijo la definitiva si te ganas de ganes me dice cabal boom y me daban y me estaban acabando me estaban avisando que camaron le estaban dando una y a mí llegaba a decirme a la vez sí la estoy haciendo acabadas y a entonces yo creo que el día de la batalla con crucito o algo así vamos a tener que hacer para no quedar ahuevado fíjense que es algo nuevo para mí porque la verdad que yo al diablo la verdad al diablo la verdad cuando él vino y él estaba en el envío en tiktok y yo le dije que estás haciendo el diablo quien me invitó a la primera batalla el diablo el diablo el diablo yo no tengo los paros a vos vaya entonces como le digo ahora este entre dos a la misma vez solo pero el amor más bien original es que es algo desinteresado ya que la gente que te va a apoyar te va a apoyar porque mira no me pregunté por qué te apoyan porque ni yo lo entiendo ya porque la verdad que es que es que como que la gente se motiva porque te apoya te tiene un cariño y no quiere que la otra persona te gane lo va a invocar lo va a invocar invocar